El hombre que trabaja y bebe Dejenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva Si salió temprano muere El hombre que trabaja y bebe Dejenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva Si salió temprano muere Ahí, después de la caja negra compadre No crema nada, se lleve Después de la caja negra compadre No crema nada, se lleve ¡Ey! La caja ¡Vámonos en la pinta! ¡Dotor Julio Jacobo! Y la niña Marta Ahí va Todo el que tenga sus bienes Que eso es lo que se lo hace bastante Con celos más importantes Hay que gozar con mujeres ¡Ay! Que tal vez temprano muere Y sugiere No sabe que se los hace Que tal vez temprano muere Y sugiere No sabe que se los hace ¡Vámonos en la pinta! ¡Ay! ¡Vamos! Compadre David Arroyo ¡Viven pendientes en la parte! Y el ma cuñado y hermano Y ya que pobrecinado Ni una bóveda le hacen ¡Ay! Es que trabajó bastante ese yeo ¡Satriz de Sallez Guayao! Es que trabajó bastante ese yeo ¡Satriz de Sallez Guayao! ¡Satriz de Sallez Guayao!